Shunting clips second, money rolls down All the boys say wow, wow Girls in the back say wow, wow Into the party, call me Dandy Candy Cause I'm high, high Hay uno a ver aquí Eh, pero ese no está jugando, buen niño Toxic No, no te preocupes No, no estaba jugando No, estaba parado No, yo se lo vi No, si porque me cargó una vez Ah, ok Pero si no está jugando, la paran De que se preocupan Si acá no se puede suicidar Si es cierto Si es cierto Ove, kill Ya A menos de que tira una granada a la pared y se la paga en el pie Fortaleza De wey, sus tenis blancos Captura patria bebé Uy No, Disturbia no traes nada No, Disturbia no traes nada Retírate del Gale Me disparaste primero No mataron No mataron No mataron No mataron en mi vida No capturaron Ah Todo tengo que hacer No capturó nada Venga, Venga, Venga Ya capturamos una Capturamos Varmid Vamos a capturar a Varmid Estoy capturando a Varmid Uy Están todos aquí en Varmid Necesito apoyo Ni siquiera me hicieron caso Ni siquiera me contestaron Voy a capturar patio Venga, ándale, ándale Mira, ahí así le dan apoyo Control, total Ay, es que a mí se me quiebra De hecho disturbia Que tú eres fake Le pego, le pego Uy, te salvió otra vez Tíbalo, tíbalo Tíbalo por pendejo, güey, al chile No amare con el que me atrociendo el pajo del chile El carro, güey Esto puedo ver Tengo dos Me van a escoger Ya me mataron En taxi hay uno En ambulancia hay uno En mi X hay Railgun En mi X hay Railgun Railgun Hay Railgun Un tiro limpio Mi nalga gong Wey Cada vez que me matan Legaci Me doy un derrame Tiremos ¡Ah! ¡Taxi! ¡Jajajaja! 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 Que verga Se ve No puedo, no puedo No puedo con la vida Eh, bueno, mi Se quedó trabado Jajajaja ¡Jajaja! Cada vez que manda ¡Más tarde! ¡Oh! Me mató ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos quitaron! O el Toxin está jugando, güey Por eso estamos perdiendo, güey ¡No, no! ¡Nuevo! ¡Oh, gracias! Me ha salvado un gran cerebro El Toxin no juega ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Me juego! Está jugando! ¡Cállate! ¡No está jugando! Está jugando, cállate pobrecito Este güey só ends con Veterací intentando moverse ala me marco come back jajajajaja el nido legacy nido y ene la madre muerete cabrona muerete cabrona Tengo doble Racha de capturas esto que... No macho No macho Captura legacy Captura legacy Wey venganme a ayudar Calla Toma No me mate Por favor NENJA NENJA Oh Que putas Que putas Que De enviar, de enviar, de espacio, plaza, lo que sea Deja esa wey Aquí no se tiene que capturar Nido Nido y abajo wey Y Nido Y Nido Y Nido Y Nido No pues Nido Va una granada Captura Pinche legacy, ¿por qué no hablas puto? Porque es puto Con razón Es puto Que rape Está capturando Llevo 7 capturas Que pedo Ay jesús Wey Equipo enemigo calificado Seguro jugabas risk Ay no me engañes Captura Captura Fortaleza capturada Fortaleza capturada Tu equipo Ay jesús Me hacen double team Equipo enemigo calificado Double team Tu equipo está calificado El Toxin no lleva ningún kill Deja Es chido Nido 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 Wey No me mate Ah si no me mate Pero mi te me... No te voy a matar No porque no se Youtube Wey ya lo hayan todos Qué pedo No manches Venga si te tiro Tiene camo Astic Astic por el amor de que... Uy jaja aaaah jesu mario hijostre que nos esta pasando porque de repente todos se empezaron a aaaah se pereee madres estas se pereeeee dios mio pinche lega si que te crees we no se pereee triple el jugador abandono aaaah 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 jaja 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 Recuérdame, no quiero ir a la guerra contigo ¡Vad a mi! Uy, le iba a hacer rap a la bim bam A la bim bam No mames Ay no, en patio Oh, esos callouts No es cierto Esos callouts bien No, toma No, güey, ya la iba a cargar Pícate Deja ahí, te mamaste Tienen las tres capturando Esta vez me dio tan duro el derrame cerebral Te juro que me también me da sida Pero por qué, no entiendo No entiendo su sarcasmo ¿Tú qué? Ay, en baro, me Oh, no veo a nadie Es cierto Estoy dignido A la pena Oh, shit Me tropecé Capturaron el patio Voy a hacer kill nada más ¡Leo! No, no, por favor Sí Empatía Oh Te adopta, papu Prendimos porque somos tres Leolay Es Leolay Éramos tres Éramos tres Éramos tres Pero para que vea la gente que no nada más subo las partidas que gano, también voy a subir la que pierdo también Leolay Ya, cállate Deja estar Ya, ya, cállate Les hice un buen kill Ya, cállate Van para Halo retas Cállate, por favor No, ahorita vengo, no me tarda mucho Oh Va No aguanto presión Nunca tiren su control Pinche carla Ya no cargue esta mierda Te voy a lejos de cita de cita de mi control Güey, que te manda a aventar Te dejo que La vibración de la voz de los D Hay que invitar a la Antono Yo digo que nos reunamos todos ¿No se va a salir que no? No Ahorita viene Hay que reunirnos en la casa de Disturbia en Texas Porque él es gringo Porque soy gringo, ¿cuén? En Texas En el car wash Aquí ¿Más quieres llegar a oler sus calzones y dar una pinche cerda? ¿Para qué quieres ir a su casa? ¿Quiere que él haga sepso? Todos ¡Sepso! ¿Quieres sepso? ¡Que pongo! Espérate No, tú estás manquísimo, güey ¿Verdad? Me da sida, güey, no ¿Te das sida? Pon el mapa y explota a la madre en la eje y se cierra todos los ojos A ver, pon de pito Snipas Dale el mando ¿De pito? ¿A quién? Al Legacy Él es pro ¡Pon tanto a Ariel! Él tiene el mapa, te estoy diciendo ¡Pon tanto a Ariel! No, güey, me va a dar sida Ya trae sida Ya me dio sida Te lo pego elástic En una peda ¡Pégate! ¡Distoria 1v1! ¡Por favor! No, güey Págame No mames, güey 1.600 puntos de Microsoft ¡Págame! ¡Págame! ¡Ahorita la ganas! Págame, te dejo hacer un kill ¡Págame! 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 ¡Págame!